Nacional España, archiva en la querella contra el drag que ofendió a los cristianos. El juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado la querella interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra Drag Sedlas por el espectáculo que realizó en el Carnaval de la Capital Gran Canaria este año, en el que apareció vestido de la Virgen y de Cristo Crucificado y con el que ganó la gala drag. La Asociación Española de Abogados Cristianos recurrirá a la decisión de la juez de Canarias, ya que considera que la magistrada se ha extralimitado de sus competencias con esta decisión. Según la presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, es el juez de lo penal el que debe dictar sentencia y decidir sobre archivo de la querella, y no la juez de instrucción, cuya función se limita a recabar pruebas. No obstante, más allá del defecto de forma, Castellanos insiste en que la actuación de Drag Sedlas supuso un ataque a los derechos fundamentales de los cristianos, y por ello anuncia que la asociación va a recurrir la decisión de la juez y llegará hasta donde haga falta para defender los derechos de todos los creyentes. Castellanos critica que la juez justifique el ataque en que una fiesta como el Carnaval permite descartar una intencionalidad de ofensa. Recuerda que en 2015 se impidió actuar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife a la Murga Ni Fu Ni Fa, para evitar una burla hacia el colectivo LGTBI, porque la letra de su canción incluía contenido que fue calificado de homófobo. Por ello, la presidenta de Abogados Cristianos recalca la diferencia de trato de unos colectivos a otros, y pide que se deje de tratar a los cristianos como ciudadanos de segunda.